¿Qué es Aerial Robotics? Los sistemas LIDAR que estamos utilizando en los vehículos aéreos no tripulados como el que vemos acá al fondo y nuestro objetivo es cómo utilizar esta tecnología láser en la industria agrícola y aportar herramientas de alta precisión para la solución de problemas operativos que tiene la industria actualmente. Eso ha significado que nosotros hemos tenido que estudiar los problemas que se han presentado o se presentan para los productores, a nuestros agricultores en su día a día de trabajo. Hemos estudiado problemas en el área de, por ejemplo, de drenaje, problemas asociados con la topografía, problemas asociados, digamos, con tipos de estimaciones de cómputo que se requieren para estimaciones de cosecha, etc. Hemos, digamos, utilizado Costa Rica como un gran laboratorio de investigación. Hemos trabajado en piña, en banano, en café, en palma aceitera y, digamos, hemos desarrollado soluciones específicas para cada cultivo. Hemos trabajado en piña, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz. Hemos trabajado en paz. Gracias.